Bueno, querida OzRambiotics, siempre pensé, cuando me descargué el juego, vuelvo a decir que hace poco que juego, para el que no lo sepa y no le importe, también lo digo, porque no le importará a nadie, pero bueno, empecé a jugar en la temporada 3, Escape de Tokio, de este año. Entonces, cuando me descargo el juego para jugar con unos amigos, descubro, descubro que, no descubro, veo que me toca a este personaje por defecto, vamos a buscarlo, ahora ya tengo unos cuantos, ya todo cambió, me compré pases de batalla, algunas ruletas, pero, ¿dónde estás, amigo? ¿Dónde estás? Este, yo pensé que venía este, o te tocaba el Dead Zebra, y yo me tocó este y no el Dead Zebra. No sabía que el Dead Zebra, Operaciones Especiales 5, lo podías adquirir en la tienda de créditos. Y, hoy, para todo el mundo, me voy a comprar este también, pero no hoy. Como tengo 3.500 créditos, vamos a, acá está nuestro protagonista. Yo creí que te tocaba este o el otro, y que a mí me había tocado el otro, y había cagado, que con este no podía jugar. No sabía que estaba en la tienda de créditos, y ahora lo vamos a adquirir... Así, ahora es mío, es nuestro. Vamos a tirar un blackout con él, porque sí, porque le tenemos cariño. Bueno, nos gusta este, mirá el culito con Dead Zebra. Ojo, Jota, eh. Qué buen diseño, papi. Eh, seguí girando. Así que, vamos con el Operaciones Especiales 5 en Dead Zebra, ya adquirido. Estemos orgullosos de esas palabras. Vale, vamos a Partida Igualada, Battle Royale, IR, Armamento, y vamos a elegirlo. Obvia Menchi, obvia Menchi, señores. Personalizamos. Tengo unos cuantos, eh, como ven. Pero el que queremos es el Dead Zebra. Sí, jejeje. Y lo vamos a estrenar hoy, para acá, para... Algún alma solitaria que vea este video, esté perdido en YouTube. Algún querida o Rambiutic que esté perdido y por desgracia caiga y vea este video. Bueno, verá esto, verá esto. Así que vamos a ponerle una mochila a este, porque, ¿qué? ¿Qué? Como tenemos buenas mochilas, podemos... Podemos agregarle onda al chavo. ¡Epo, epa! Mira qué bien le queda a esta. ¡Ojo, ojo! A ver esta. En esta misma. Tenemos, ¿eh, mochilas? Tenemos mochilas para dar y vender, señores. Esta está buena, ojo, no está mal. ¿Qué hacemos? ¿Qué carajo hacemos? No le ponemos mochilas. ¿Por qué? Porque Dead Zebra lo vale. Y Dead Zebra es un Rambiutic ahora. Es un Rambiutic. ¡No! ¡No! Bueno, nos vamos a comer los 72 segundos acá tranquilamente, ¿eh? ¡Ojo, eh! ¿Puedo dar charla como puedo o no? Me puedo quedar callado como un colgado de la vida. Pero bueno, en este caso, me sale de la verga hablar. Y hablo. Así, quiero palabras. Este, no puedo creer tener a Dead Zebra, ¿eh? Vamos, vamos, vamos. Vamos a correr. Porque sí, vale loco. A ver si se tira un emote. Ah, te pide un emote. Quiere decir que te enguadaña eso. Te enguadaña, papá. No me cabe la poli a mí, ¿eh? Esas remilico. Esas remilico, ojo. ¿Qué onda? ¿Está todo mal con la katana? ¿Eh? 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 ¡Epaís en el anime! ¡Epaís en el juego! ¡Vale a Battle Royale! ¡Epaís en el juego! ¡Epaís en el juego! ¡Para la misión! ¡Está listo! ¡Haz! ¡Vale a la batalla! ¡Vale a la batalla! ¡Vale a la batalla! ¡Vale a la batalla! Me encanta, me encanta tener a Death Zebra Pero, ¿qué? Vamos con Madamani Madamani Aguante Madamani Aguante Aguante el varal Voy a intentar ir a Factory Veo que no llego Entonces me voy a quedar acá En la torre petrolera Madre mía, madre mía, chabón Empezamos mal con Death Zebra No me hagas esta, Activision No me hagas esta Estamos subiendo el video, Activision Quedemos bien Quedemos bien La puta madre, carajo Puta madre, hombre La puta madre Queridaos, Rambeutis La puta madre No está bueno que pase esto No es un buen suceso Ay, la concha de la lora Se me hace eterno esta cargada La puta madre, carajo Que me tengo que comprar Para que me ande bien La NASA ¿Eh? ¿Qué tengo aquí? ¿Al área 51 a jugar? Carajo Me parezco arriba de un techo, hombre Todo pilado Todo pilado Ahí tenemos la cordite, señores Vamos con cordite Vamos con cordite Vamos a encorditar a la tele Estos lugares tan abiertos Y que no hay nada para lutear Me parece una poronga Vamos a encordar a la tele Vamos a encordar a la tele Vamos a encordar a la tele ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. Mira lo del Zebra, como se va cuerpo a tierra, abajo, abajo, uno de frente, mira, mira, el tipo sabe, como me gusta del Zebra, señores, como me gusta del Zebra, señores, no puedo creer que sea un Rambutic Masha, me encanta, me encanta, de verdad. Como diría Walter, un panza verde. Estoy solo contra Squad, solos contra Squad. Airdrop has been delivered. ¡Gracias! 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 Una estrategia que tengo que adoptar, ¿no? Para no morir rápidamente. 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 Airdrop incoming. Chip terminal is almost ready. Airdrop has been delivered. Down to the last five teams. The safe zone is collapsing. Down to the last five. So. Gracias. 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 Chip terminal is almost ready. The safe zone is collapsing. Ah, mirá, estaban en un arbusto también. Ojo, no era mala. Bueno, cuarto señores, solo. Bueno, en el no los abandoné. Pero se tiraron lejos. A ver qué pasa. A ver qué pasa. Bueno. A ver. Seis bajas. A ver cuántas hice con la de la caja. A ver cuántas me quedan. A ver qué pasa. Vamos. Vamos. ¡Ay, no le dios! 6 de 10 Bueno, me quedan 4 con mi armita Vamos Y lo dejamos para el próximo video Queridaos Rambiotics Good evening